De ahí para adelante fue una época de oro, de toda la vida para adelante, y un salto de calidad tan grande. Pero esto venía, ojo que se venía madurando esto, ¿no? Había jugadores jóvenes que ya aparecían, el técnico que era Juan Carlos Monte, una gran relación con Grifa y un gran conocimiento de los futbolistas inferiores. A veces nos estábamos hablando últimamente muy seguido con Mario, siempre cuando se acerque a esta fecha nos hablamos mucho con Mario Zanabria acá, y nos acordábamos, me decía Mario cuando nos mandaba Grifa, y bueno, estaba canción también de por medio, ¿no? Mandaban a entrenar con nosotros a Nero Gallego, al Faro, bueno, Valdano ya estaba, ya empezaba a entrenar con nosotros, el gringo Justi, no, venían unos jugadores tremendos, es decir, ahí ya, y nosotros lo palpábamos dentro de la cancha, porque capaz que teníamos a algunos suspendidos, y mandaban esa tanda de jugadores que venían seguidos, entonces quiere decir que esto ya, esto empezó, yo lo digo, esto empieza en el 73, el cambio generacional que pasa siempre en los clubes, se empiezan a injertar en el equipo, en el plantel, jugadores jóvenes, y bueno, esto en el 74 se dio todo. Fundamental, que arregla canción, acepta ser el técnico de Newell, la elección de Newell en ese momento, para que ponera a Juan Carlos Monte, fue muy importante, básica, te digo por qué, porque él tenía una relación con Grifa Bárbara, y conocía a todos los jugadores, porque capaz que vos metes otro entrenador, y empiezas a probar, metes, sacas, metes, sacas, de acuerdo a cómo van los resultados, como hace cualquier entrenador nuevo, ¿no? Más allá de que a la mayoría nos conocían, pero a los jóvenes no, bueno, canción conocía a todos, y eso fue muy acelerado, aceleró todo eso, y la verdad que yo tengo un gran recuerdo. Es muy difícil no acordarse de un acontecimiento de esta magnitud, en una ciudad como Rosario, con el fútbol de por medio, ¿no? Qué lindo, ¿no? Nunca lo vi, nunca vi vivir el fútbol como lo viví en la ciudad de Rosario, nunca, en ningún lado, mirá que yo he viajado mucho, Europa, toda América, jugué en el fútbol extranjero, nunca vi un lugar igual. En calidad de futbolistas que sacó Neubel, porque Neubel no sacó futbolistas, sacó entrenadores que muchos se olvidan. Claro. Están dispersados por todo el planeta. Y eso es poco común que suceda. Y el fanatismo de la ciudad de Rosario es tremendo. Te lo digo yo y si llamo a mi señora que está abajo, en planta baja, la llamo a mi señora, te lo dice mi señora. Iba a comprar y le decían del campeonato, de las finales, que no se podía perder. Por eso también, fíjate que nosotros nos vamos a San Genaro. Porque si no, ibas por la calle y era una presión de loco. Porque vos como del fútbol, nos fuimos a encontrar ahí felices. Estábamos bárbaros, nos juntábamos a hablar con la gente ahí del campo, gente que tenía campo y que venía ahí a tomar algo. Cruzábamos con toda la gente del pueblo, de la ciudad. Nosotros hacíamos fondo, con el profe, salíamos ahí del estadio, salíamos, cruzábamos ahí al lado del, ahí del enfrente, que Grifa también entrenaba muchas veces ahí, con los jóvenes. Lo he visto yo. Y nosotros, dábamos la vuelta al hipódromo. Llegábamos toda la vuelta al hipódromo, no me acuerdo cuántas vueltas dábamos. Por la calle, nos cruzábamos todos, tocábamos pirinas, no hay problema en ese sentido. Pero te digo, las formas de entrenar, si no damos, cuando hacíamos fondo, si no nos quedábamos ahí para dar la vuelta al hipódromo, no íbamos a circunvalación. Nos bajábamos del micro, el micro hacía 10 kilómetros, 12 kilómetros, paraba cuando hacíamos fondo. Paraba y nos esperaba. Y canción que venía de atrás. Controlando. Ahí vamos a ir chequeando la cantidad de chicos, de futbolistas que ya han ingresado, que son muchos, de primera local, de reserva, de cuarta, de quinta, en esta tercera charla sobre la final. Qué hermoso es esa ida y vuelta con el chueco Malvestiti que dijo que presenció esa final con el papá y la mamá. Esas son cosas que quedan para toda la vida, ¿no? Y bueno, hoy los chicos de quinta lo pueden tener el chueco ahí. Y recién hablabas de lo que es Rosario, que nunca viviste algo igual. Fijate vos lo que será la pasión de Rosario que te está escuchando Rosendo, el médico de la tercera que le pusieron Rosendo por vos, nene. Bien, bien, bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Bueno, de mi parte, muy cortito, tenés a todo el cuerpo técnico y todos los futbolistas de primera local, cuarta, quinta, reserva. Y bueno, en esta tercera charla sobre ese día histórico para el club, para la ciudad Rosario, para el fútbol argentino, porque te cuento que le pedimos muchos datos y fotos a la gente del gráfico y según la gente del gráfico Newwell Central del año 74 está catalogado como uno de los cinco partidos más importantes de la historia del fútbol argentino, así que mirá si será importante no solamente para nuestro club, sino para el fútbol. Y bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario y en esta tercera charla que estamos haciendo ya con el nene, con todo el club, es una alegría tenerte y bueno, te escuchamos. Bueno, antes que nada buenas tardes a todos jugadores, cuerpo técnico, auxiliares y sobre todo a vos, nene. La verdad que como hincha, porque uno antes de ser dirigente es hincha, socio, la verdad es un verdadero orgullo poder compartir poder compartir esta charla con vos un verdadero protagonista del campeonato más importante del primero y del más importante de toda nuestra historia. que hoy vos estés en este proceso formativo es un verdadero orgullo. Realmente que te podamos tener cerca del club para nosotros es muy importante, es fundamental, sabemos tu capacidad como formador y además de todo eso que vos hayas integrado parte fundamental de aquel plantel realmente es un verdadero orgullo. La verdad que las palabras de agradecimiento serían pocas. Lo que ustedes lograron con ese equipo el 2 de junio de 1974 es algo que va a quedar para toda la historia de nuestro club. Dentro de 500 años vamos a estar hablando del campeonato que ustedes lograron en una condición tan difícil. Así que realmente tratar de expresarte el cariño, el agradecimiento como hincha y como dirigente. Que hoy estemos pudiendo hacer esta charla y que vos puedas transmitir un poco de lo que fue la previa, de lo que fue el partido, de lo que fue el festejo, realmente es un placer y quiero que todos los jugadores que están presentes en este Zoom tomen valor y dimensión de lo que van a escuchar y de lo que van a vivir. Tienen la suerte de poder hablar con un protagonista directo de aquel momento. Así que bueno, muchas gracias por todo. Agradezco todo lo que has dicho. yo soy una persona que critico en privado y alabo en público. Pero realmente lo único que tengo que hacer en Neuvel en estos tiempos es alabar en público porque lo que yo a Neuvel lo vi desde que volví el año pasado a participar con este cuerpo técnico que tengo en divisiones inferiores que por mi experiencia de tantos años en el fútbol juvenil en el fútbol infantil de otros clubes tenés a los mejores. Tenés a Enrique Borrelli tenés a Grifa, a Jorge y a Juan Cruz Anselmi. En eso tenés que estar tranquilo porque hubo una elección fundamental para el futuro y el beneficio de los futbolistas infantiles y juveniles de Neuvel. Y en lo que respecta a mí agradecerte enormemente me encontré con un club con un predio descomunal con una gran organización que no es fácil en un club de esta envergadura. Porque realmente para mí Neuvel tiene una envergadura nacional y uno que ha jugado en el extranjero y ha viajado mucho con el fútbol una gran envergadura a nivel mundial porque ha generado futbolistas y entrenadores en todas las épocas y se reafirmó mucho más después de ese campeonato ganado pero ya el trabajo venía desde el año 73. porque hay una frase que fue es y será siempre que se cumple en todas las instituciones y en todos los equipos que es la experiencia y la juventud. Estuvo un trabajo enormemente importante de Grifa para mí el mejor coordinador bueno salió de Neuvel Neuvel yo digo que en la vida para que te recuerden y para que vos puedas ser solvente en lo que decís tenés que haber generado hechos porque en la vida opiniones puede haber diversas de todo tipo pero hechos hay pocos son lo único que te hace sustentable en tu vida como deportista como médico como como persona como padre como hermano como lo que sea los hechos son lo único que va a transcurrir en el tiempo y que no lo van a poder no lo van a poder ni negar ni 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 querer hacerlo desaparecer entonces Grifa fijate que Neuvel ya arranca con un gran trabajo de Grifa en divisiones inferiores y después multiplicado en el tiempo de Jorge y y Juan Carlos Monte que fue compañero nuestro en el 73 tenía una gran relación con Grifa y Neuvel en ese momento toma una gran vos fijate que vos también tomaste una gran determinación. Mirá que yo no soy de hablar bien de los dirigentes, de ganarme una posibilidad de trabajo en un club, porque a mí me llamaron Enrique, Grifa y Juan Cruz, porque yo ya había trabajado con ellos, no con Grifa. Pero vos tomaste una decisión muy similar en divisiones inferiores, en primera también, y por esta etapa que está viviendo el club, que es como que está renaciendo nuevamente después de un momento complicado, como le pasa a todos, en ese momento también hubo una lección de que al quedarse Juan Carlos Montes, esa fue la base de la pirámide, la posibilidad de haber llegado a la cima de la montaña. Acá tenías dos alternativas cuando llegábamos a la final de campeonato con Central. O terminábamos la cima de la montaña o nos íbamos a vivir un subte. No teníamos alternativa. ¿Cómo encontraste al club? La verdad que a mí me pone muy bien, porque más allá de tu trayectoria como futbolista, tenés una gran trayectoria como formador, como coordinador, y sé que sé que siempre has dicho que encontraste un club muy ordenado, muy serio, y con un gran proyecto, en este caso encabezado por Crisca, por Sebastián, Perata, y por Enrique Borrelli. Así que bueno, Enrique, vamos a arrancar esta charla, que en definitiva es una charla muy específica sobre ese día histórico, que aquí tenemos la foto final, ¿no? Ese zurdazo de Marito, pero lógicamente esto es la foto, digamos, que quedó para la historia, pero para llegar acá hay un largo, hay un largo camino, un largo recorrido, para llegar a este 2 de junio del 74, que mañana se cumple un nuevo aniversario, ¿no es cierto? Y ese camino para vos arranca en el 73, que venís de Independiente, donde habías sido campeón, también, donde habías ganado la Copa Libertadores, y según vos siempre decís, el campeón del 74 se empieza a formar un año antes, ¿no? Yo no tengo dudas, porque no es que ponés 7 jugadores nuevos, 3 jugadores nuevos, se van algunos, vienen otros, en el 73 había, cuando yo vengo a New Soul Boy, en enero del 73, había un plantel muy importante, New World, con grandes jugadores, finalizado el torneo del 73, muchos se van, unos se van a México, otros se van a otros clubes, el negro Jara, el 2, se fue, no sé si a Francia, bueno, se dispersó, y empezaron a aparecer en ese año, muchos jugadores de divisiones inferiores, jugadores jóvenes, era un plantel joven, y al quedarse Juan Carlos Monte como entrenador, para mí eso fue muy acertado, y una gran capacidad también de canción de Juan Carlos, nos fuimos de pretemporada, en enero del 74, nos vamos de pretemporada a los céspedes, creo que se llamaba, en ese momento, que era la concentración de Nacional de Montevideo en Uruguay, nos fuimos todo el plantel ahí, ya ahí había una mezcla de juveniles, de gente joven, y de gente con más experiencia, la pasamos muy bien, y ahí empezó el armado de todo, con una gran relación, yo soy un agradecido en un solo hoy, esto lo quiero decir para que lo escuchen todos, yo he sido un hombre feliz en Neuvel, no es fácil ser feliz en un lugar como Neuvel, cuando la exigencia es tremendamente importante, porque es, yo lo dije siempre, no acá, porque vos lo sabés, Enrique lo sabe, se lo he dicho en todo lo que hemos trabajado juntos, lo he dicho en el extranjero, en todo lado, que yo no conocí un lugar como es, como la ciudad de Rosario, en la generación de futbolistas de divisiones inferiores y de primera división, y en la generación también de entrenadores, y el ambiente como se vive el fútbol, yo no lo vi en el mundo entero, nunca más, nunca lo volví a repetir eso, te ayuda en la formación como futbolista eso, porque es tan fuerte el fútbol acá, y con hechos, porque en la historia he tenido sexta división, octava división, tuve a Vicente Capote de la Mata, ¿de dónde es? De Rosario, de la ciudad de Rosario, entonces, en la ciudad de Rosario han salido la mayor cantidad, entonces, de futbolistas y entrenadores y grandes jugadores de todos los tiempos, internacionales y nacionales, para mí, y para mi señora también, porque el segundo año yo acá estuve con mi señora recién casado y mi señora ama a Rosario, le encanta y ha sido también, pero bueno, nos fuimos ahí a pretemporada, fue buscando el equipo Montes, hicimos un buen torneo, y bueno, fuimos a la final, llegan al cuadrangular final Huracán, Boca, Central y Newbell, un torneo donde había 18 equipos, llegan 4 al cuadrangular final, y en definitiva ustedes comienzan ese cuadrangular ganándole justamente a Huracán, luego le ganan a Boca y se viene y se viene la final en cancha de central, nene, ahí el gráfico, una gran revista de la historia del fútbol, no solamente argentina, sino del mundo, lo grafica, contanos, un poco después de ganarle a Boca y a Huracán cómo fue esa semana previa. Bueno, ojo, ojo que yo sé de esto, era un cuadrangular que no se da siempre, es Huracán, era el Huracán del 73, Boca tenía un gran equipo, Central también, y bueno, nosotros también, es decir, era un cuadrangular muy parejo, muy difícil, le ganamos Huracán acá en la cancha central, bueno, fuimos a concentrar, nos fuimos a concentrar un lunes, lo hablábamos el otro día con Mario para que él se acuerde de algunas cosas y yo de otras, y empalmándola dos podíamos tratar de olvidarnos lo menos posible. Concentramos ahí en San Genaro, ahí había hotel, había una confitería donde iba la gente de ahí de la edad, teníamos la cancha, bueno, estuvimos guardados, nos fuimos de ahí porque si no era muy complicado el tema de andar por la calle, viste, que te presionaban, te decían, no podemos perder, es nuestra historia, estaba en juego, no sé, no sé lo que hizo Central, nosotros nos fuimos a San Genaro y tuvimos cuatro o cinco días antes de la, sí, casi una semana hasta jugar el primer partido con Huracán, la pasamos muy bien, en esa época los futbolistas era otro mundo, había más tranquilidad, más humildad, nos conformaban con menos, ya estar en Newell para nosotros era un privilegio como lo es hoy, más que antes capaz, porque hoy ya está, tiene todo, ya campeonato ganado, futbolistas por todo el mundo, entrenadores por todo el mundo, pero en esa época sabíamos que nos íbamos a enfrentar, no sabíamos que íbamos a terminar la final con Central, pero teníamos que hacer el esfuerzo más grande en todos los partidos para llegar a la final con alguna motivación, porque si no iba a ser un papelón, pero no era un papelón en cualquier lado, era un papelón en Rosario, que iba a ser monumental, entonces pasamos una pretemporada trabajando bárbaro, nos llevábamos muy bien, había un plantel donde había, capaz que no teníamos que pelear entre nosotros, no peleábamos, ojo, había discusiones, todo, pero era todo muy frontal, todo muy, con un objetivo, todos esperando esa posibilidad de ganar este torneo, entonces para nosotros era un compromiso letal, la pasamos muy bien, entrenamos toda la semana, jugamos con Huracán en la cancha de central, ganamos 3-2, y después viajamos, volvimos a San Genaro y nos fuimos para Buenos Aires a jugar con Boca, jugamos contra Boca en la cancha de Huracán, paramos en el Hotel Nogaró, que siempre parábamos ahí, donde paraba ahora también el equipo, la reserva paraba ahí el año pasado, y le ganamos una cera a Boca, partido difícil, y bueno, la central también saca los puntos que tiene que sacar, y nos vamos acercando a la final. El otro día hablando con Mario, me decía de que cuando volvían, ¿no?, del partido ese con Boca, ya quedaba central, nada más, quedaba la final, ¿no es cierto?, y que ya en el micro, en el micro que iba directamente a San Genaro, ya iban hablando de esa posibilidad histórica que no se les podía escapar, olvidate que era así, cuando veníamos, cuando le llamaba, nos dimos cuenta que estábamos ante este evento importante de de Newell de la historia, entonces, bueno, había que tenerla bien puesta para 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 jugar ese partido y entregar todo, pero la seguimos pasando muy bien, teníamos confianza en el equipo, entre nosotros, teníamos confianza entre todo el plantel, no éramos confiados, que eso tiene que aprenderlo los futbolistas de juveniles, eso es histórico, una cosa es tener confianza en tus compañeros, en todas las líneas, en el arquero, en la línea de fondo, en la mitad de la cancha y en ataque, estábamos con confianza, pero no, olvídense que confiabilidad no le íbamos a dar ventaja a nadie, porque el que tiene confianza generalmente se distrae y pierde, entonces, sabíamos nosotros que había que ganar el partido, cuando uno pretende salir campeón, uno que ha tenido la suerte de haber salido algunas veces, sabe que durante el torneo hay que tratar de perder pocos partidos y tratar de jugar bien, no lindo, bien, pero juegue donde juegue, la entrega debe ser 100% y a veces se gana no jugando bien, siendo ordenados, estando atentos, con una gran atención, de pronto tener una chance, te pusiste un a cero y estamos hablando del trámite de gestar un campeón a lo largo de todo un torneo. ¿Por qué se fueron a San Genaro, nene? No, fuimos a San Genaro porque sabíamos tener la tranquilidad de este tejado de todo, en un lugar tranquilo, en una ciudad como si fuéramos, no sé, hubiéramos ido a San Genaro como podíamos haber ido, no nos quedaba lejos, creo que eran como 100 kilómetros, no era tan lejos, pero capaz que si Grifano hubiera dicho de ir a Casilda, hubiera movido a Casilda, no sé, me imagino que hubiera sido así. Pero te digo, ¿era un poco para salir la presión de Rosario? No tengas dudas, para estar tranquilo, tener la mesa metida en el oído porque si no vos, yo vivía Mitre y Santa Fe, a una cuadra la peatonal, a media cuadra vivía el gringo Berta, Mario vivía más para el lado de donde estaba la sede antes de Newell, muchos vivíamos en esa zona, estabas en pleno centro, salías a comprar un kilo de pan y te agarraba el panadero, el que estaba en la panadería en los hornos, cuando ibas caminando por la calle te paraban, entonces, para no perder concentración en el juego, que sabíamos que el objetivo era derrotar ese pido a Central, acomodé lugar, por lo menos eso, nos preparamos para eso, en Rosario era complicado, a mí me parece que fue lo mejor que pudimos hacer, lo hicimos algunos otra vez, y como teníamos una buena relación, podíamos estar conviviendo una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no hubo problema, no había ningún inconveniente, era un plantel, un gran plantel, la verdad que muy buenos futbolistas, y gente con carácter, y entonces podíamos pasarla bien, no era fácil, porque cualquiera no puede ir a un lugar así, alejado, capaz que prefieren estar con la familia, nosotros nos metimos ahí, sabíamos que íbamos una guerra. ¿Cómo fue la llegada al estadio, Nene? Contar a los chicos. Locura, una locura, salimos de Senaro, habremos dado un horario, creo que había 90 kilómetros, 100 kilómetros, lo hablábamos el otro día con Mario, no acordábamos, no vamos acordando de cosas, una cosa me acuerdo yo, otra se acuerda Mario, y no, era una locura, la gente caminando por la calle, era la ley. Yo no sé si todos vieron calles importantes en la India, la gente como camina por la calle, esto era igual, era un mundo de gente, iba con el micro, tenía que tener cuidado de no llevarte a nadie por delante, era una locura, parece que estaba toda la gente de Rosario ahí adentro, no la del fútbol, toda, porque para ir a, nosotros, no sé si veníamos por circunvalación y en algún lado doblamos y nos metimos y era una locura cuando estábamos llegando al estadio, se halagaban y se puteaban, esto, el estadio así, con los dos rivales de la ciudad, era una locura, era, por eso yo te digo que sabíamos que esto era plata o mierda, en el fútbol siempre es igual, perdónen que diga eso, pero yo voy a hablar, si hay algo que a mí nunca me gustó, jamás, me gustó no, jamás hice con los futbolistas ni con los dirigentes, siempre he dicho las cosas con la mayor honestidad que una persona puede tener, me gusta decirle las cosas como son, porque si no, en la parte formativa, si vos a los futbolistas no le decís cómo es y convencerlo de que esto es así, que hay que correr, que hay que meter, que hay que entrenarse, que hay que cuidar en su vida privada, que le va a tocar jugar algún partido alguno de esta magnitud, más, menos, pero si nosotros no le damos ese tipo de indicaciones con hechos, ¿cómo te crea el futbolista? Yo jamás le mentiría al futbolista, ¿saben por qué? Porque el futbolista es el actor más importante de este juego, los dirigentes son importantísimos porque son los que los que generan un club con orden, institucional, con orden económico, que dan todas las posibilidades como está hoy Neubel, entonces, no siempre se da igual, en ese momento se dio, y bueno, pero el actor más importante es el futbolista, entonces nosotros, ¿cómo le vas a mentir al futbolista? No le podés mentir, entonces yo todo lo que le di es real, jamás le mentiría un futbolista, y por eso me has escuchado vos que trabajaste tanto tiempo conmigo, como más de 20 años, de saber de que siempre he dicho lo de esta final que fue increíble, bueno, era un partido parejo, lo que pasa es que son partidos con una presión tan alta, tan alta, y tan cuidadoso de no cometer errores, y de no estar tácticamente bien parado, fíjate que lo que vos me pusiste acá, la foto esta que es Tamario, esto, esto es la forma de cómo jugaba Central, fíjense, Tamario en una pelota dividida, Tamario y tiene tres jugadores al lado, de Central, eso era Central, una gran presión, Newell tenía de pronto jugadores individuales más fuertes, tal vez para nosotros éramos mejores jurídicamente, pero también había que demostrarlo, comienza el partido, un partido dividido, ataque de un lado, ataque del otro, pero había una, no había un gran apuro en el sentido de que habría que cuidarse porque los goles en un partido de esta magnitud son determinantes a veces, se da que nosotros recibimos un gol, nosotros recibimos dos cachetazos mortales, ahí están, claro, se da para ya terminar el primer tiempo, si esa jugada en vez de ser penal se va fuera de la cancha, cuando va a sacar Carrasco termina el partido, termina el partido, termina el tiempo, termina el primer tiempo, bueno, vienen a jugar el penal, nos hacen el penal, es decir, nos vamos en un minuto con uno a cero abajo, que era un tema complicado, bueno, llegamos al vestuario, un vestuario, había gente de carácter, ojo, incluyo, pero adentro del vestuario, fue un vestuario muy picante, como debe ser, muchacho, ahora le estoy hablando de los futbolistas, como debe ser, cuando hay objetivos de alto vuelo, porque esto era alto vuelo, era llevar el club, acá el más importante es el club, y después viene el futbolista, que es el actor, bueno, el actor tiene que llevar el club a la cima de la montaña, y llevar el club a la cima de la montaña, es discusión, es pelea, es tirarse una trompada dentro de un vestuario, yo lo he vivido toda mi carrera, siempre ha sido así, porque es así, porque esa es la realidad, de un equipo ganador, un equipo perdedor capaz que entra al vestuario en el 1 a 0 abajo, y ya entra como que le dieron un martillazo en la cabeza, no, el vestuario fue muy picante, discusiones, no de pelea, de pelearnos a la trompada, nada, pero discusiones fueron enormes, pasó el tiempo, entramos a la cancha, pasan, no sé si 15 minutos, 19 minutos, no me acuerdo exacto, o 20 minutos, y se nos ponen 2 a 0, 2 a 0, en la cancha de central, contra central, no había muchos equipos que se la podían dar vuelta, empatar o ganar el partido, era muy difícil porque ellos, yo ahora les voy a decir por qué también nosotros tenemos esa ventaja, porque era un equipo que tenía gente rápida arriba, como Bóveda, como Cabral, tenía gente rápida y contragolpeadora, y ellos de pronto, si nosotros lo dejábamos replegar, le dábamos tiempo a replegar defensivamente, ellos tenían dos volantes de contención solar y y Aymar, que marcaban muy bien y eran muy fuertes atrás, y a nosotros nos favoreció mucho también, a veces, cuando uno gana siempre tiene que, para salir campeón tenés un alto porcentaje de los futbolistas, un alto porcentaje del cuerpo técnico, de los dirigentes, del apoyo de la gente, todo, pero hay que tener una vida de culo, siempre, en algún gusto tendré que ligar, porque nosotros nos pegan dos cachetazos en los momentos estratégicamente mortales. Estaban jugando contra Central, en cancha de Central, 2-0 abajo, y la ilusión que se iba, ¿no? Ahí hay una frase tuya que la dijiste en la capital, ¿no? que dice, si no hubiésemos sido un equipo con carácter, capaz que ese resultado no se hubiera podido levantar. El carácter permite que si un partido no lo sacás adelante jugando bien, lo podés sacar luchando. Faltando, faltando 21 minutos, Nene, ¿pensaban que se iba a la ilusión del campeonato? No, yo por lo menos la cancha yo no me dicta, ¿por qué no me dicta? Porque movimos y de ahí viene, movimos, sale la jugada, y fueron uno o dos minutos y nos pusimos a uno. Entonces, no le dimos, ese tiempo, esa distancia corta, que no se dilató mucho el 2-0, fueron minutos, lo hablamos del otro día con Mario. Eso también achicó el margen de que ellos se puedan replegar. Para mí favorece mucho el gol de rápido, que es el gol de cabeza que hace que hace Capurro, una pelota bombiada, fue una pelota tirada adentro, bombeada, no sé si fue de aire, de aire en el sentido que el que la tira de la izquierda, la tira muy de aire o la sacan de abajo, pero viene medio pinchada la pelota y Capurro le cabecea entre el vértice del área chica y el vértice del área grande, por ahí, en el intermedio. Cabecea y se la tira al segundo palo. Fíjate que hay una foto que el arquero va retrocediendo mirando la pelota porque no llega. Y yo voy al rebote porque yo, como le digo siempre a los jugadores, cuando pega un delantero, un compañero, volante, delantero, defensor, pega de afuera el que juega de punta y es un apasionado del gol tiene que acompañar el remate porque hay un rebote en cualquier momento. Yo pensé que había rebote y quedé ahí al lado y se metió adentro. Cayó colgado en el segundo palo. Agarramos la pelota, fui y sacaron de la mitad de la cancha a ellos. Viene la jugada del gol que es la pelota de Pizerni, una pelota cruzada de derecha a izquierda. Yo salto a cabecear con dos defensores de ellos, no sé si era el negro González o era Pascutini, el caballo Killer, el caballo Killer seguro, eran dos. Bueno, salgo. Yo a veces, lo más importante de un futbolista, muchachos, para todos, es la terminación de la jugada. Si yo gambeteo dos jugadores y se le doy un contrario, no sirve, eso es el usamiento personal. Es para mi viejo, para mi tía, para mi cuñada, para mi abuela que me viene a ver un amigo y me aplaude. Pero para el equipo, no. Entonces, la terminación de la jugada es lo más importante. Porque a mí, en un momento, me decían cabeza de oro, después de ganar el partido, cuando hubo fiesta, todo, cabeza de oro, el mismo en Rosario, y Mario, bendita sea tu zurda. Pero yo, entonces tenía, si yo digo, si Mario no le pega como le pegó, que se inclinó y medio en el aire le dio, no el balón en el aire, él en el aire también, perfilado y todo, si en vez de tirar como hizo con un, con un, con un rifle, con mira telescópica, le tiró con mira telescópica, la clavó en un ángulo, si hubiera pegado en el travesa y se hubiera ido, pero qué cabeza, ¿quién me va a decir cabeza de oro a mí? Nadie. El más importante fue Mario, que fue el que definió la jugada, porque si no yo, yo la bajo de cabeza, pero a mí me tira el centro Pizerni, entonces Pizerni es el pie de plata, le tengo que poner el pie de plata, y para atrás el que se la dio a Pizerni y vamos para atrás, sin ton ni son, esto es una realidad, fue una gran jugada, yo tomé una buena decisión, Pizerni tomó una buena decisión, que se la dio a Pizerni también, y Mario fue la estocada final, lo sacribilló contra un paredón, ahí tenés la mente en blanco, si te levantaban en hombro ibas para todo lado, no sabían ni dónde ibas, nos sacaron los zapatos, la media, la venda, nos dejaron el slip de cancha y bueno. Nene, dieron la vuelta en hombro de los hinchas, ¿no? Ahí lo vemos a Mario. Sí, ahí está Mario, pero después no me acuerdo si soy yo, quién, no sé, fíjate lo que es, mirá lo que son las tribunas, en la cancha central y en la cancha de Newell, que era lo que correspondía de pronto, era lo normal, lo común. Está muy bien, gracias a Dios se terminó muy bien y la verdad que fue una felicidad muy grande, pero muy grande, son cosas que pasar el tiempo, los años, la edad y bueno, son los famosos hechos, porque si no, viste, lo demás todo chamullo, viste, opiniones, que no, que no fue así, que la pelota se pinchó, que el otro le erró y que, muchachos, en la historia, en el 74, en la cancha de central fue campeón y un solo hoy. y yo quiero agradecer, nombrando a los futbolistas, a los futbolistas, al plantel profesional, algunos no han estado en ese partido, lo voy a mirar acá, este es un banderín que nos dieron en la década del 90, que se hizo una fiesta muy grande acá en Buenos Aires, muy grande, enorme, y quiero nombrar a todos los futbolistas, al médico, el plantel profesional, puede ser que me olvide de alguien, no creo, pero bueno, si me olvido de algo que me disculpe, porque era Carrasco, Rebotaro, Pavoni, Capurro, Barreiro, Pizerni, Berta, Sanabria, Santa María, Oberti, Rocha, Ribeca, Magán, Robles, Barril, Garrido, Culleri, Valdano, Romancio, Nicoletti, Giusti, José, el más grande, Esperandío, Marangoni, Scolari, Del Ménico, Arquero Suplente, junto con también Vargas, Arquero también, Ingaramo, el director técnico Juan Carlos Montes, el preparador físico era Mengucci, y el doctor Botoli. también agradecerle a todos, porque esto es un esfuerzo del club y de los futbolistas, y recordarle a los futbolistas que hoy, Newell, como le dije a D'Amico, al presidente, a D'Amico, en el principio que él me agradeció también que haga esta charla, han colaborado todos, se tienen que dar cuenta los futbolistas, aprovechen muchachos que tienen los mejores del país, tienen a Grifa, que es un histórico de toda la vida, tienen a Enrique Borrelli, a Juan Cruz Anselmi, aprovechenlo, porque los conozco muy bien, y la verdad, para mí es un orgullo estar hoy en el club, una gran satisfacción, este recordatorio, esta charla, porque te hace vivir cosas de casi 50 años atrás, y lo quiero rematar diciendo que yo en Newell he sido un hombre feliz. La verdad, siento un orgullo y una emoción tremenda en este momento, realmente no tengo palabras de agradecimiento, por eso para mí es muy importante, muy importante que cada uno de los futuros jugadores que tenemos en esta charla valoren esta actividad. Además está decir que, bueno, también le quiero agradecer a Enrique, le quiero agradecer a Juan Cruz, le quiero agradecer a Sebastián Perata, y a todos los profes que están en esta charla, estoy convencido que estamos en el camino, en el camino del éxito, el cual obviamente no es fácil, tampoco es mágico, pero siempre hay más posibilidades de lograr el éxito cuando uno se rodea de buenas personas y buenos profesionales. Estoy totalmente convencido y lo quiero recalcar que vamos a lograr muchas cosas. Hoy el club está en un momento, te diría, que no se ha vivido muchas veces. Por eso en una parte de la charla vos remarcaste que estaban todas las cosas alineadas, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, colaboradores, empleados. tarde o temprano los éxitos deportivos se dan cuando se alinean todos los planetas. Obviamente, como dije, no es fácil, pero yo les quiero asegurar que desde la dirigencia hoy todo el cuerpo y el staff inferiores tienen nuestro apoyo incondicional donde vamos a respetar y apoyar todas las ideas, todo el proceso donde hoy tenemos muy en claro que para retornar a la época de Gloria de Newell's del 70, del 80, del 90 a cargo del maestro Jorge Grifa y un montón de gente que no me quiero olvidar. Hoy Enrique está ocupando un lugar tan importante como es el sillón del maestro Grifa que se lo ha ganado y seguramente vamos a seguir teniendo muchos éxitos. La primera emoción que tuve hoy en la tarde es que no podía entrar porque en los 100 lugares estaban ocupados. Fíjense que son esto dirigido a nuestros futbolistas, chicos que no habían nacido en ese momento, se toman una hora de su vida para escuchar a un campeón, para escuchar una historia que pasó hace 50 años y si ustedes se dan cuenta del mensaje de Lene, el mensaje de Cristian, de Seba, al cual obviamente ya los saludo y estoy muy agradecido que hayan estado en esta charla, Juan por supuesto y todo el cuerpo técnico, pero ustedes saben que para nosotros lo más importante que existe es el futbolista, está muy por arriba de nosotros, son el verdadero patrimonio de la institución, el Nene Magán hoy los invitó a ser campeones, ese es el mensaje, yo no me quiero ir de Newells sin ser campeón, en cuarta lo logramos, vamos por el campeonato de arriba y ustedes son futbolistas que están muy cerca y el Nene Magán hace 50 años fue ese partido y no se olvida ni de un detalle, fíjense lo importante que es ganar, lo importante que es ser campeón, no se olvidan nunca más y fundamentalmente con la camiseta que los vio nacer, eso es inolvidable, después van a ser campeones en otros lugares seguramente, pero el primer campeonato lo tienen que lograr con su camiseta y por eso trabajamos tanto para que ustedes vivan ese momento que el Nene Magán, que Mario, que Santa María, que todos esos grandes futbolistas vivieron y no se olvidaron nunca más en su vida, por lo tanto me parece Nene que sin decirlo nos invitaste a todos a ser campeones.